En el laberinto de la información existen hilos invisibles que dibujan mallas de conocimiento. No podemos verlas pero están ahí, a nuestro alrededor. Minos es una propuesta que nos habla de tejidos localizados, de los caminos relacionales entre todo el conocimiento que se da en un lugar determinado, como una multiplicidad de hilos de Ariadna que permiten descubrir experiencias hiladas por muchos en un mismo espacio, ocupar la presencia virtual de un vestigio compartido. Estos hilos de Ariadna son fluctuantes y progresivos porque son soporte de lectura y escritura a la vez. Cada uno de ellos es evolutivo, se crea a partir de una información primera susceptible de ser complementada o actualizada por otros usuarios. Son construcciones compartidas de propiedad pública, de las que los usuarios pueden disponer para nutrir la difusión del conocimiento común. Este entramado filiforme puede emplazarse en museos, galerías, bibliotecas o cualquier otro espacio de comunicación. Y los hilos pueden visualizarse con una PDA, un teléfono móvil o un portátil. Nos desplazamos en el espacio y el hilo multimedia se desliza a medida que nos movemos. Durante la visita, el usuario puede memorizar el conjunto o parte de los contenidos. Arrastra a las casillas inferiores el rectángulo que los simboliza. Después, el usuario enviará su secuencia a una dirección de e-mail. La información enviada tiene un formato específico que puede descifrar a través de la página web del proyecto, una vez que esté en casa o en el aula didáctica. Su hilo puede ser registrado, si el usuario así lo quiere, en el archivo del proyecto, para que otros internautas puedan visitar su recorrido. En el laberinto de la información existen hilos invisibles que dibujan mallas de conocimiento. No podemos verlas, pero están ahí, a nuestro alrededor. Minos es una propuesta que nos habla de tejidos localizados, de los caminos relacionales entre todo el conocimiento que se da en un lugar determinado, como una multiplicidad de hilos de Ariadna que permiten descubrir experiencias hiladas por muchos en un mismo espacio, ocupar la presencia virtual de un vestigio compartido. Estos hilos de Ariadna son fluctuantes y progresivos, porque son soporte de lectura y escritura a la vez. Cada uno de ellos es evolutivo, se crea a partir de una información primera susceptible de ser complementada o actualizada por otros usuarios. Son construcciones compartidas de propiedad pública, de las que los usuarios pueden disponer para nutrir la difusión del conocimiento común. Este entramado filiforme puede emplazarse en museos, galerías, bibliotecas o cualquier otro espacio de comunicación, y los hilos pueden visualizarse con una PDA, un teléfono móvil o un portátil. Nos desplazamos en el espacio y el hilo multimedia se desliza a medida que nos movemos. Durante la visita, el usuario puede memorizar el conjunto o parte de los contenidos. Arrastra a las casillas inferiores el rectángulo que los simboliza. Después, el usuario enviará su secuencia a una dirección de e-mail. La información enviada tiene un formato específico que puede descifrar a través de la página web del proyecto, una vez que esté en casa o en el aula didáctica. Su hilo puede ser registrado, si el usuario así lo quiere, en el archivo del proyecto, para que otros internautas puedan visitar su recorrido.